Sonaron, vale, los malditos fueron ahí que, para bailar, bueno, no sé cómo, tin, 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 bueno, el mío está tocando el timbre, no, vea quién es. Marico, Alcatir y la negra, que es lo que es bichine, todo bien, todo bien, pasa, está en su casa, que es lo que es, mira, este, este bicho se llama John, y este bicho se llama You Lazy. Mira, toma el libro que nos prestaste, el mío, bueno, gracias, vale, ¿quieres otro bicho? Sí, vale, bueno, el mío, acompáñame para la Biblia, ¿ok? Vale, júrate, carajito, mira, ¿cuál libro quieres? ¿Cuál quieres agarrar, el mío? Porque yo tengo burla, mira, ¿me puedes agarrar unos burles finos? Ah, bueno, Alcatir, te pasa de marico, mira esta vaina, mierda, verga, el mío, ¿puedo hacerlo otra vez? Dale, mira, soy un mago yo, mira, ¡mierda! A ver, este hecho bull del andro yo, claro que sí, el mío, soy el lacro yo, mira, pero ¿quieres darle unos bull de fino? Mira, mira, el de Firulay, el de Firulay, el mío, yo lo tengo aquí, ¿tú crees que no lo iba a tener? Míralo aquí, mira aquí está. El Firulay 3D, mira, se parece a Cubidoo, pero bueno, Firulay, ¿cómo funciona este libro?